Sé que no puedo obligarte, sé que no puedo ni hablar Que no debo enamorarme, pero me voy a arriesgar Y si me toca moriré en el intento muy satisfecho Porque me gusta, tu mirada me lleva al cielo Y tu palabra, no me asusté cuando dices Está ahí loco, está ahí loco, a mí me gusta Dime loco, dime loco, dime loco, que a mí me gusta Enamorado de tu dista la manera Todavía no he logrado que me quieras, pero me gusta cuando me dices esa nena Está ahí, está ahí loco, ahí está ahí loco, dime loco, que estoy loco Porque me gusta, porque me gusta cuando me dices que estoy loco A mí me gusta, tú me gustas mucho y te quiero tanto Te quiero ser tuyo, porque ya no aguanto Tú estás ahí loco, dime loco, que estoy loco, porque me gusta Porque me gusta, cuando me dices que estoy loco A mí me gusta y sigue, me dice nomás Ay, ay, ay Oye, este puro sonido, Enrique Álvarez, no sabes que se mete el sabor Y quiero ver a todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba Relax start chilling One, two, three El que se la sepa quiero que la cante conmigo ¡Duro! Ay, miren que mujer tan linda Yo la vi cuando llegaba Y vi que dejo nada la conquito Pero nunca me esperaba Lo que a mí me ha sucedido Se acercaba y coqueteaba, me ha dejado sorprendido cuando dijo Mucho gusto Y yo qué culpa, qué culpa, qué culpa Ella tan buena, ay, tan bonita, ay, tan preciosa Ella me mira, me mira, me mira Y yo me gusta, ay, se notaremos Y yo le gusto Y no es que yo soy un maravilloso Y que ella tiene un día que ama Y me pide que loco y eso me encanta Y me vuelve loco y eso me mata Y así que no peca, papá Así que no peca Así que no peca Y no es que yo soy un maravilloso Y que ella tiene un día que ama Y me pide que loco y eso me encanta Y me vuelve loco y eso me mata Y arriba, todo el mundo, arriba, arriba, arriba Ahora sí, corra, porque si no es peor Y todo el mundo, arriba, ahí, 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 Y todo el mundo arriba, y todo el mundo arriba